a quién no le gustaría recibir 500 dólares de la nada del aire mil dólares 5 mil dólares pero bueno muchachos estamos hablando de airdrops vale de los buenos airdrops que de una moneda que cuando sale a mercados sale bastante fuerte y que suelen dar unas recompensas bastante interesantes entonces en este vídeo vamos a hablar sobre algunos posibles ojo aquí algunos posibles airdrops vale te voy a enseñar cuáles fueron los que los airdrops que han existido y por qué te los dan vamos a hablar un poquitito sobre la nueva integración de okx exchange para que puedas depositar el chino en otras leyes tú entonces definitiva vamos a hablar un poco sobre esto este tipo de airdrops y demás ok sin más preámbulos muchachos comencemos bien muchachos un segundo que no tengo aquí el navegador vamos a hablar un poco sobre el tema de los airdrops ok como ustedes saben muchachos los airdrops los suelen dar porque has utilizado una moneda porque has utilizado una cadena porque has utilizado una wallet has hecho algo en específico que hayas hecho algo en específico y por eso por haber utilizado eso te dan un airdrops en lo personal yo nunca me meto en cosas raras es decir yo no me voy por ahí buscando airdrops hay páginas especiales las cuales te permiten estar preparados para airdrops yo no hago eso porque muchas son scan que pueden robar y demás yo simplemente pues utilizo en sirio y por utilizar el sirio y por ejemplo e intercambios como uniswap vale he recibido de unos airdrops interesante por ejemplo el airdrops de uniswap por haber utilizado uniswap pues las diferentes iguales que yo utilizaba para hacer intercambios dentro de uniswap recibí en ese momento el toque unis recuerdo que lo vendí por más de mil dólares que estamos hablando de que no recuerdo pero recibí como que fueron 400 monedas y estaba en 4 dólares o algo así vale entonces saca la cuenta que y eso con una sola wallet si hubiese tenido diferentes iguales que tuve creo que fueron tres billeteras la que es la actitud la estuvimos utilizando si hubiese tenido cinco billeteras y las cinco las pasaste por uniswap pues habían recibido de forma del aire polvo de hadas ese toque vale porque porque utilizaste es el intercambio y uniswap luego hace poco hubo otro otro airdrop vale de una leyer tu recuerda que nosotros hicimos un vídeo te lo voy a dejar por aquí arriba si le quieres echar caña si quieres prestar atención si quieres leer sobre las leyes de chile un vale porque es un vídeo bastante interesante como siempre un vídeo educativo en donde te enseño diferentes tipos de cosas ok entonces hubo un airdrop de optimismo vale optimismo como ustedes saben que es una leyer tu vale es una leyer tu de chile un entonces que sucede las personas que utilizaron optimis hace un tiempo no los que las que se acaban de registrar si no hace bastante tiempo utilizaron el bridge que utilizaron la cadena de optimismo vale porque es una leyer tu vale los que utilizaron la moneda pues recibieron un airdrop si no me equivoco estuvo como a mí me dieron 700 monedas vale pero hubieron personas que le dieron diferentes tipos de moneda valios a diferentes cantidades de monedas no sé por qué no sé no me interesa yo lo que sé es que yo utilizaba optimis porque me agiliza la vida es decir si una transacción de tiro me cuesta de fin de 20 dólares y con optimis me cuestan dos porque no utilizarlo entonces yo utilizaba optimis porque era una forma sencilla de hacer intercambios de optimis entonces fíjate sacar la cuenta 1500 son 853 dólares al día de hoy cuando la moneda salió estaba también por los 0 51 a lo máximo que ha llegado a 0 62 y bueno ahora se mantiene en este nivel lo que entonces a día de hoy son 853 dólares y digo cuando salió más o menos que yo en lo que me dieron esa moneda enseguida las vendí porque no me interesa mucho entonces es dinero del aire entonces tiene cinco billeteras y las cinco las utilizadas con optimis pues es recibido pues 853 dólares en las cinco billeteras en lo personal yo no utilizo tantas billeteras y es verdad que utilizó varias porque con el tema de la privacidad de tiro no es un problema es un rollo ok entonces utilizó varias billeteras pues para la minería para transacciones para si quiero meterme en los enestil la utilizo para una enestí etcétera entonces ahora que sucede estas leyer tu vale te las voy a enseñar por aquí estas leyer tu hay un montón de leyer sus decir un vale pero bueno estábamos a hablar de la de las principales no tenemos optimis vales que son estas leyer tus generalizadas vale en optimis ya dieron ya dieron ese ese token vale han dado mucho hay muchas monedas hay muchas leyer tus que ya tienen su token pero arbitro no tiene token entonces yo lo había comentado en otro vídeo te lo dejo para que río también si quieres la cuestión es utilizar estas leyes tú primero te agilizan la vida primero de segundo es más sencillo todo más barato y tercero puedes aplicar para un posible hay tropo que esto es especulativo no estoy queriendo decir de que arbitro un vaya a dar un aintro no simplemente de que como nadie sabía que optimis iba de un aintro pues lo dieron a la final ok lo mismo puede pasar con árbitro en lo personal ya yo lo expliqué en otro vídeo realicé transacciones con árbitro no utilicé bridge y utilicé móvil estirón dentro de la red de árbitro ok que esto es decir una igualmente entonces ahora tenemos seca sin tampoco tienen un airdrop está basada en cero knowledge roll up vale es una tecnología que pretende agilizar el problema de escalabilidad de ethereum es una ley en dos de tiro y por qué estoy haciendo este vídeo básicamente porque o que excepción ha habilitado la posibilidad de depositar ethereum en sus diferentes segundas leyes lo primero tienes que hacer es registrarte no que se exchange te voy a dejar abajo el enlace en la descripción del vídeo lleva referido a si apoyas al canal me apoyas a mí vale para que te registres y una vez que te crees tu cuenta no pide en kawai si eso es lo bueno puedes depositar ethereum bien sea de forma nativa vale bien sea a través de la red de o que ex exige lo cual puede utilizar algunas pool de minería como es el pool por ejemplo lo cual la transacción es súper barata arbitro ok yo te había enseñado en otros vídeos de que puedes registrar tener a registrarte no conectar tu wall en arbitro un cambiar un e tirón a través del bridge por ethereum arbitro ok utilizando rabbit rabbit wallet ok que descargas rabbit wallet la instalas en tu navegador vale te la creas depositas un poco de tirón en esa rabbit wallet te metes en arbitro ok te metes en arbitro que lo tenemos aquí mal utilizas el bridge o que sea el puente cambia se tiró de on change en la cadena de tiro normal por ethereum dentro de arbitro y es y para que no vuelvas para que no tengas que volver a cambiar otra vez pues lo de positas por ejemplo en ok se exchange y lo cambias por light con y después lo retira lo que tú quieras hacerlo en la red de arbitro lo mismo vamos a hacer hoy por ejemplo con 0 nobles se casin vale te metes aquí en se casin en la página ellos tienen aquí un puente en el cual puedes pasar ethereum desde tu wallet hacia y tirón dentro de la red de se casin y luego lo que puedes hacer es depositar ese tiro de aquí mismo que entonces estás utilizando el puente estás utilizando el chillon dentro de la red de se casin y ya podríamos decir que estás preparado por si esta gente decide lanzar un toque no que un toque de gobernanza pueden al design hacer un airdrop o lo que sea puedes utilizar en meta más puedes utilizar con imbe iguales puedes utilizar rabbit a mí me gusta mucho rabbit porque tiene todo bastante detallado te recomiendo que el instale esté disponible para google chrome y para brave así que está bastante interesante lo otro que puedes hacer en lo que se exchange es directamente que comprar ethereum vale por ejemplo y retirar ya que también te permite retirar a través de estas redes que te permite depositar y también te permite retirar por ejemplo si no seleccionamos que tiró seleccionamos aquí se casin ahora mismo está suspendido por mantenimiento vale pone que estará disponible el 10 de julio hace nada hace unos días estaba disponible pero bueno supongo que estará disponible dentro de poco no se puede comprar retirón aquí y los retiros de a través de ok section son muy baratos sobre todo si utilizas leyes tú puedes hacer lo mismo con arbitro vale optimista ya dieron ya dieron ya dieron el airdrop así que no podríamos decir que no nos interesa tanto si realmente no vas a tratar si no quieres ahorrarte ni nada pero bueno arbitro no han dado puedes seleccionar arbitro esto puedes retirarlo utilizas rabbit le das a recibir seleccionar la red de árbitro y listo lo mismo sería para secas sin entonces puedes ni puedes jugar un poco vale dentro de aquí puedes jugar un poco a través de intercambios vale que acepten secas sin por ejemplo cool acepta secas sin vale entonces puedes hacer tienes iguales explorer ecosistema vale si le das a ecosistema te va a aparecer todos los intercambios entonces lo ideal el punto de todo esto es que tú utilices de la billetera ethereum dentro de la red de secas sin ok y te metas por ejemplo en one inch te metes en one inch operas una haces un intercambio dentro de la red de secas sin y listo esa billetera tuya ya estará desde yo opino que ya estaría lista para un posible airdrop de darse un posible airdrop de secas sin en lo personal yo lo he hecho con unas 34 billetera no me interesa me estoy arriesgando estoy perdiendo comisiones ok un poco de comisiones piense que el intercambio aquí me están cobrando un dólar entonces básicamente estoy perdiendo un dólar ok si no hay ningún tipo de airdrop de aquí a unos años pues literalmente perdí ese dólar pero recordar que optimis pasaron un año más o menos desde que digo el aire porque o sea desde que salió la cadena no desde que salió todo esto y decidieron dar un airdrop se casi está está muy verde ok arbitrum si es verdad que no está tan verde así que también pueden darte airdrop lo otro es que puede que no te toque puede que arbitre un selección un punto mucho más a mucho más atrás de lo que está este vídeo ok o sea yo lo estoy explicando ahora pero a lo mejor toman un punto desde hace unos par de meses o los primeros inicial da igual o sea puede ser cualquier cosa que así que esto no es ningún tipo de consejo financiero y no es de que sea necesariamente así entonces para resumir regístrate o que secciones a través del enlace que te dejaré abajo en la descripción del vídeo utiliza las leyes tú de ti un para operar con el tiro un primero porque te ahorras dinero o que hay ahorras dinero en comisiones segundo porque puedes acceder a todo el ecosistema de tirón literalmente como puede ser fíjate aquí lo tenemos vale como puede ser one inch como puede ser alguien como puede ser numeo store mute punto vale y esto es con secas sin que tiene algunas limitaciones pero por ejemplo con arbitrum tienes un ecosistema increíble o sea es lo mismo que hay en tirón pues vas a tener casi casi prácticamente el mismo ecosistema que aquí está el bridge por si deseas utilizarlo de todas formas como te digo o que sección se te permite retirar también por arbitro así que no tendrías que hacer absolutamente nadie las comisiones son baratas se te ahorrarían muchísimo y estar preparado no te quita nada o sea imagínate si estás en lo que se exchange compra se tiró aquí mismo vale o sea deposita se tiró no compra se tiró lo retiras a través de arbitro haces algunos cambios de algunos movimientos y literalmente tu billetera ya estaría preparada para un posible año entonces muchachos esto no es consejo financiero vuelvo y repito porque siempre hay mucha gente tonta vale porque hay que decirlo hay mucha gente tonta esto no es consejo financiero simplemente te ahorras comisiones utilizas conoces el tirón conoces un poco más y el tipo de leyes tú que tiene el tirón aprendes algo nuevo y de una vez te preparas para un posible actor por ejemplo de estas específicas leyer tú valer el leyes tú específicas y guay di x creo que se pronuncia si di guay di x ya lanzó su altro porque luprín si no me equivoco también lanzó su airdrop sat tiene su tokio entonces solamente falta seca sin y aquí árbitro espero que te gustaba este vídeo muchachos suscríbete a mi canal activa la campanita para que siempre estés atento a este tipo de información hasta la próxima nos vemos chicos